Arturo La número uno La nueva crema La número uno disco del año 2017 Audio 15 Lone Loco y Llego Chica Yani, 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 Yani No me importa que quieras a otro Ya ni me despreces No me importa que solo me dejes Llorando de amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo quererte Como te quise yo No creas que cierto decreto A la mente te alejas Si me dejas por un nuevo amor Se le voy a hacer Y al fin del tiempo el olvido Curará mi espera Sigue feliz tu camino Que te vaya Chilanda Huaygas China Y Patrocera Chilanda Huaygas Chilanda Huaygas Montaña Feliz No me importa que solo me deje llorando de amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo quererte como te quise yo No creas que siento despejo a ver que te aleja Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Si en el fin con el tiempo lo olvido curarán mis penas Si ya te digo conmigo y que te vaya bien Chito Bryan Chito Bryan Diego Marcos Canadá China Atabailas Chito Bryan Guest moral Quederito Padre Barrito Centavero Guestabilito Quetsabero Quedas 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 Guedas Guedas Quedas 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 Tan solo penas has dejado en mi alma, porque tú nunca me has querido de verdad. Y debo tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. Y debo tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. Y debo tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. Para arrancarme esta tercera elevada, para arrancarme tu amor que es un cuñal. Para arrancarme esta tercera elevada, para arrancarme tu amor que es un cuñal. Y debo tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. ¡Gracias!